Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya ves? Riva de Sella. El mejor puerto que hay es este. Y mire cómo está. Que los barcos, hay pequeños, habrá. Y gente ahí con unas marejadas terribles entrando que suba la marea. Yo por eso quiero puerto. Porque así que le van a dragar. Luego, Laredo, tiene las chismas arriba, las torres arriba. ¿Sabes por qué? Porque hay dinero. Y es una pena. Y es una pena. Pero sin el dinero no somos nada. Y entonces esos barcos, al hacer el pantalán, entonces vendrían barcos de, como dicen, pequeños y luego de otros grandes. ¿Sabes lo que pasa? Hace años aquí había 11 fábricas. Con el gran chaval. Ahora no hay ninguna. ¿Sabes por qué? Desde que se quitaron los barcos mercantes que entraron aquí a coger la arena, se jodió el puerto porque estaban tragando. Y la gente vivía. Por la misma. Empieza a bajar la marea, a subir la marea, los barcos, pum, de placeros, se marchan, se marchan, se marchan. Se nos jodió la riqueza. De 600 y pico marineros que éramos, ahora no se echaba, 100. Por eso yo quedo el puerto. Luego otra, me estoy charlando de Castoría del Laredo, 16.000 habitantes cada uno. San Vicente de la Barquera. En tiempos, en tiempos, había mucho más habitantes que en cualquier por ahí. Nos quedamos, no sé, todavía nos llegamos a 5.000. Los demás, 16, 12, 14, San Vicente se quedó aquí. Yo respeto faunas, respeto de todo, pero es así. A ver, nosotros nos llegamos a 5.000 habitantes, ¿eh? Que es lo mayor que Santander de antes. De habitantes. No digo más. Gracias. Por ahí había pedido palabras. Está ahí una palabra allí, otra aquí. Bueno, pues, como podéis comprobar, yo no soy de aquí, yo soy del otro lado. De allá, ¿no? Entonces, yo he hecho un seguimiento del puerto nuevo del Laredo, desde que se construyó hasta ahora, de la cantidad de barcos que entran y salen. Yo voy tres veces al año, verano, mavera y invierno, entro con mi kayak y me documento. Hago fotos y cuento los barcos. Bueno, pues, el tema ha empezado de haber 15 barcos el primer año hasta este año que empieza, que se había llegado al tupe máximo de 50 barcos. Cuando nos ofrecían, bueno, el oro y el moro. En un puerto de 900 puntos de atraje, ¿eh? Tiene 900. ¿Eh? Se ha pasado, pues, ahora, el año pasado había 50. Metiendo, incluso, la boleta Cantabria, es la boleta Cantabria para el compase puesto. Ahora, obligando a cerrar al Club Náutico, ¿eh? He estado el otro día y he contado 120 y 15 en tierra, ¿eh? Para una obra que ha costado 100 millones de pesos, 100 millones, más luego 25 de mordida que hemos tenido que darle a Fomento y a Ascan, ¿eh? Eso es lo que nos ha salido en la broma. Pero luego, ahora, encima, esa empresa, Ascan y Fomento, eran los que iban a explotar el puerto, no les es rentable, y ahora nos lo han pasado a nosotros. Ahora, todos los gastos, todo eso, los pagamos todos. Estas son las obras farónicas. ¿No es lo que tiene que ver con San Vicente? Pues, sí, ¿eh? ¿Por qué? 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 El tema que aquí os va a pasar igual. ¿Por qué va a pasar igual? No, mira, otra cosa y aquí acabo, ¿no? Una cosa, ¿quién ha hecho el impuesto del impacto? ¿El estudio del impacto medio y mental quién ha hecho? La encarcelación de impacto medio y mental, porque el estudio es un proceso de impacto, la que aparece en el proyecto, la ha hecho la dirección general de medio y medio. Sí, pero ¿a ellos quién se la ha hecho? ¿La universidad de Cantabria? La universidad de Cantabria. Ya, pero es que el puerto de la edad lo hizo en la universidad de Cantabria. Una de las cosas por las que está incompleto el proyecto es porque todo eso no aparece. Y claro, yo no te lo puedo decir. Y una universidad de aquí no puede hacer el proyecto, la tiene que hacer una de lejos, para que sea neutral, porque eso es un delito. Nada más. Bueno, Julián, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que por empezar de un poco de atrás para adelante, lo primero que quizás habría que situar es que establecer una comparación entre lo que se pretende hacer en San Vicente y el puerto de Laredo es comparar un huevo con una castaña, afortunadamente, porque algunas de las cuestiones que he escuchado de Laredo las comparto. Entonces yo creo que a lo que nos deberíamos de ceñir es a lo que es una propuesta que se baraja para San Vicente. Y en ese sentido voy a hablar muy brevemente de lo que los diferentes intervinientes han dicho y después, desde atrás para adelante, en la forma más breve y mejor descrita posible de por qué se ha llegado hasta este punto. Vamos a ver, te refiero, perdonad que no os llame por el nombre, porque no recuerdo los nombres de cada uno, pero por supuesto que te conozco, no llega. Los defectos que pueda tener el proyecto, que seguro que los tiene, seguro que son de interés de todo el mundo, pero no es algo que nosotros tenemos que diferenciar. Con lo que quiero decir, que si es cierto que contiene defectos el proyecto, alguien se encargará de susanarlos, porque de lo que yo creo que se está hablando en estos momentos es de sacar a licitación un proyecto que las empresas privadas para su ejecución y explotación van a redefinir ese proyecto como ha ocurrido con todas las actuaciones anteriores en esta materia. Por lo tanto, siendo ese tema importante, que se deberá de susanar en aquellos defectos que pueda tener, a mí no me parece que es lo de mayor importancia para la gente que pueda estar escuchando este tema. Porque, bueno, el hecho de que se suprima el famoso dique que has mencionado varias veces tiene mucho que ver con lo planteado por el Ayuntamiento en aquel momento, apoyado en los informes y en los consejos del malogrado José Ramón Montal de Lastra, que fue quien asesoró al Ayuntamiento en esas cuestiones, y que puso de manifiesto que la famosa escollera de cierre era un auténtico disparate desde el punto de vista visual y ambiental, y además existían alternativas, y a partir de ahí ese mensaje empezó a calar. La posibilidad de un dique sumergido fue el siguiente paso, y el siguiente ha sido el que la evaluación lo que esté planteando es la posibilidad de suprimir el dique, ver un tiempo si funciona sin él, y si funcionase seguiría, y si no funcionase seguiría. Yo eso no lo puedo valorar porque son cuestiones técnicas. El siguiente ponente ha mencionado dos cosas que se realicen una con la otra. No puede ser que el puerto no se va a llenar porque no existe demanda, y que cuando se llene el puerto nos va a llevar por delante a la trama urbana y la incidencia que va a tener en la ciudadanía va a ser que se va a llevar al pueblo por San Vicente. Porque si se va a llenar es cierto que existe la demanda, y entonces habrá que pensar en las consecuencias de que cuando se llene hasta dónde lleva, y si no se va a llenar, de lo que habrá que hablar será de dimensionarle en función de la verdadera demanda. Que por cierto, con las fotografías que estabais exponiendo a media marea y a baja mar, si todos los barcos que se ven fondeados en la ría estuviesen en el puerto, estaríamos hablando como mínimo de media ocupación, si no de tres cuartos. Con lo que a lo mejor resulta que... Oye, perdona, permite que cada uno opinemos lo que queramos opinar. Yo he escuchado cosas de bastante envergadura y me las he callado. Pero en todo caso, y refiriéndome a lo que tú has dicho, respeto la opinión y desde el punto de vista técnico, no tengo nada que decir, pero uno de los problemas que ha soportado el puerto de San Vicente y con él los marineros ha sido la falta de dragado, y que nos digas en San Vicente que el dragado es un atentado ambiental que no se debe hacer, pues no sé si es el determinado sitio para decirlo, sinceramente. Pero bien, es tu opinión y yo doy la mía. Bueno, se refiere Emilio Carrera a las cuestiones jurídicas de fondo. Si la tramitación del proyecto ha sido o no la adecuada, eso es una cuestión que a mí no me compete, ni a los vecinos. Ha sido una cuestión del Gobierno regional, si ha sido indebidamente tramitada, corríjase, y si hay informes negativos o contrarios que no se han tenido en cuenta o no se han emitido correctamente, que el responsable cumpla con sus criterios. Es otra cuestión en la que nosotros tampoco nos queremos, por lo menos yo, no me quiero referir. Bueno, en los planteamientos que hace Martín, además de que algunas cuestiones estoy de acuerdo, si se pudieran llevar adelante en el tema de fondo, entiendo que concejales ambos del Ayuntamiento, si queremos debatir de política, tenemos un foro estupendo donde entiendo que tenemos que centrarnos y no me parecería muy ético que aquí nos pusiéramos a exteriorizar criterios distintos. Recibiéndonos ahora mismo al proyecto y a que hemos llegado a este punto. Hombre, era yo un chaval cuando se empezó a hablar del puerto deportivo, y desde entonces hasta la fecha, si pusiéramos sobre la mesa todas las hojas de periódico que han dedicado titulares y artículos a este proyecto, no se os vería a vosotros. Con lo que hablar de oscurantismo y de que se ha actuado de espaldas al pueblo, hombre, se habrá actuado adecuada o inadecuadamente, pero de espaldas no, ¿eh? Tercera cuestión. Hombre, en esa foto que estaba diciendo antes, y me remito una vez más a ella, se ve lo que en el año 1210 fue motivo de concederle a este pueblo el título de villa y un foro para que se construyese un puerto y una ciudad alrededor, lo que no tenía ninguno de los pueblos de los alrededores que hoy se han multiplicado por cinco. San Vicente es hoy lo que era entonces y no se permite desarrollar, y uno de los condicionantes que han limitado el que San Vicente no haya crecido, y cuando digo crecido no es en el número de edificios y de habitantes, sino crecido económicamente, ha sido, yo creo, o debería de ser un motivo de análisis sosegado de por qué desde Bayona de Francia a Bayona de Contevedera todas las villas se han desarrollado y San Vicente no se ha desarrollado porque cada uno de los proyectos que se pretende llevar adelante encuentran quien pone los suficientes palos en los radios para que no pueda salir adelante. Yo creo que eso merece por sí solo una reflexión. Bien, en el año 88, porque en la mesa y en la sala existen impulsores con opiniones que yo respeto y comparto en parte y en otra parte rotundamente no, se puso en marcha y se impulsó la Declaración de Oyembre como parque natural. Es sin ninguna duda, sin ningún género de dudas, la actuación más impactante en esta comarca en algunos aspectos en positivo, que podríamos hablar largo y tendido de ellos, pero especialmente en uno claramente negativo, en el sentido de que no existía ninguna planificación ni ninguna voluntad, como se pudo ver a lo largo de 25 años, de desarrollar esa normativa que hubiese permitido compensar a la comarca de la limitación de acciones y de actividades que estaban en estos momentos en marcha. Pero se habla aquí constantemente de la consulta popular, de la participación de la gente y de la opinión que la gente y los afectados tienen. Bien, aceptados somos todos, pero yo creo que convendremos, coincidiremos todos en que los vecinos, los usuarios, los propietarios de esta comarca, en el Parque de Oyembre y en la Declaración de Parque de Oyembre seremos un poco más aceptados que los demás, cuando menos. ¿Cuántas charlas se hicieron en aquellos momentos por los impulsores de la Declaración de Parque Natural? Ninguna. En esta zona. Ninguna. ¿Cuántas veces se reunió a los vecinos para decirle cuál era el desarrollo posterior de una Declaración de Parque que no preveía absolutamente ninguna medida posterior? Sí, el desarrollo legal. El desarrollo de la ley. Y si se incumplía la ley, la realidad, la que hemos vivido a lo largo de los 25 años. Una paralización absoluta de toda actividad, ni la que en tiempo se ponía en marcha, que en algunos casos era enormemente inadecuada y coincido, ni alternativas. Y durante estos 25 años, las alternativas que la Administración ha puesto, o los movimientos ecologistas y proteccionistas, para que en esta comarca y en esta zona hubiese alternativas, ¿cuántas han sido? Ninguna. Ninguna es ninguna. Bien. En el año 2002 se conoció, 2002-2003, un paso importante en cuanto a una maqueta que se dio a conocer por el Gobierno regional sobre lo que se pretendía llevar a cabo en un puerto exterior, un puerto deportivo en San Vicente de la Barquera, que coincidimos todos en que era un solemne disparate desde todos los aspectos y que tenía mucho más que ver y comparable a lo del puerto de la Redo que a ninguna otra actuación. ¿De acuerdo? Pero, curiosamente, eso fue el detonante y a partir de allí, y a partir de allí, lo que el Gobierno regional indicó y puso en marcha es que la Universidad de Cantabria hiciese un informe de las alternativas que existían en la ría y en el borde de San Vicente para ubicar instalaciones tendentes a atracar en ellas embarcaciones deportivas. Hombre, y se lo hizo la Universidad de Cantabria, y que alguien diga que es un delito, pues todo me respeto. Pero me parece otro solemne disparate, que tengamos una de las mejores universidades en estos aspectos, en esta materia, de Europa, y que no recorramos a la nuestra y fuéramos a pedir opiniones ajenas, la verdad, discrepo abiertamente. Pero en todo caso, al margen de las opiniones, la Universidad de Cantabria emitió un informe con alternativas claras de dónde y cómo se podrían ubicar, desde el punto de vista técnico, diferentes iniciativas. Una, en el puerto exterior, que el Gobierno se empeñaba en que cuando menos lo evaluasen, y que lógicamente el informe dijo que aquello era absolutamente inviable desde todos los puntos de vista ambiental, económico y de funcionamiento. El actual, junto con otras dos alternativas dentro de la ría, que se descartaron porque ni su capacidad, ni su viabilidad, se asemejaba en una era esta y sobre todo en una cuestión determinante, y era que no dividía claramente lo que eran dos sectores, que superpuestos uno con otro, la experiencia nos dice que originan muchos más problemas que soluciones, como es el deportivo con el pesquero. Y como se pretende, y es creo que sea el sentir de todo el mundo, que se potencie, se mantenga el puerto pesquero, una de las razones por las que se tocó esta alternativa, fue precisamente que esta ubicación no entraba para nada en contradicción con el actual puerto pesquero. Por lo que, lo voy centrando ya, que nos vamos remitiendo a la pared su vida. Pero a partir de ahí, y ya va en tres palabras, a partir de ahí, lo que no podemos decir es, ¿T-leyes queremos que se cumplan y T-leyes no? Porque en el año 2006, el Parlamento de Cantabria por unanimidad aprobó un plan de puertos, que es, perdón, una ley de puertos de Cantabria, que fijó las actuaciones, las competencias y los criterios, y dejó bien claro cómo puede tramitar el gobierno de Cantabria, competente en los puertos, poder ampliar la zona de inscripción portuaria para cualquier actuación que considere de uso público y interés público. Punto. Y fija, el plan de puertos, el plan de puertos, como el que desarrollará el mismo. Y el plan de puertos aprueba en el 2008, de nuevo por unanimidad, y de nuevo contempla con detalle la construcción de un puerto de Porteón San Vicente. Durante todo ese tiempo, si hubo una oposición, que es igualmente respetable, desde luego no lo fue a los efectos de condicionar una decisión política que la toma quien le corresponde tomarlo. Y cuando ya en el momento actual, y durante todo, en paralelo a esa tramitación de ley de puertos y plan de puertos, lo que se presenta son diferentes alternativas desde el Ayuntamiento, se estuvo permanentemente presentando alegaciones que cambiaron, lo primero, y eliminaron una línea de edificios comerciales que era un solemne disparate dentro de la primera línea del mar, desde el punto de vista de alternativa al comercio actual, desde el punto de vista ambiental y visual, que cambiaría la imagen de esa ley. Y se eliminó. Y con ello, una serie de actuaciones que proponía el proyecto inicial, que se fueron poco a poco eliminando. Durante todo este tiempo, la participación de cada uno de los sectores implicados, de las sociedades de San Vicente, de las diferentes corporaciones, de la contabilidad de pescadores, de los usuarios de embarcaciones deportivas, ha sido la demanda de un puerto, que ahí coincido, que sea adaptado a las verdaderas necesidades, que parece ser que ese proyecto lo puede cumplir. Entonces, que ese proyecto, porque estamos hablando de 6 millones de dinero público, como si estuviese en una pila para gastarlo aquí, y lo que estamos hablando es de 100.000 euros, para sacar de la licitación un proyecto, que definiría y redefiniría el proyecto, y costaría 6, 12 o 3, y hablaría de su debilidad, y se mantendría, o se descartaría, algunas de las cuestiones que ese proyecto, en tono general, trata, y sin entrar en detalle, y nos daría, probablemente al final de este año, el verdadero curso de las necesidades, la demanda, y los costes que supondría una actuación, y durante todo ese tiempo, tendría San Vicente, la corporación, la cofradía, los afectados, la ocasión de poder incidir en ese proyecto, para que, bueno, se cambien aquellas cuestiones, que entendamos de oportuno. Ahora, lo que a mí me sorprende, es que en consulta, realizada ayer, a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, no haya llegado ninguna petición, ni para cambiar el proyecto, ni para generar una alternativa distinta, ni para proponer otras formas de actuar distintas, que es hacer. Pero eso sí, hemos sentido que pueden empezar a surgir las máquinas, y hemos decidido que es el momento de pagarlo. Vale, gracias. Me ha dado, evidentemente, ¿hay más palabras? Por favor, aquí, luego el tipo de la camisa, luego aquí el señor de pañuelo, por favor. Me llamo Marcos, soy marquereño, y también soy especialista en planificación territorial. Quiero decir dos cosas, una como especialista, y otra como ciudadano. La primera como especialista, he trabajado estos cinco años en la comarca, y bueno, pues se hago de planificación territorial, y sobre todo de turismo. El turismo no es una opinión, es una ciencia, y el turismo se genera a base de una marca, o una imagen. San Vicente es histórica turística de marinera, y se basa en unos valores naturales, culturales. No creo que la gente venga aquí, porque digo, voy a ir a San Vicente, y quiero que sea Málaga, que hagan un puerto. Esto es una opinión propia. Luego, estoy muy de acuerdo con que el turismo de naturaleza, el turismo cultural, es potencialmente mucho más valioso, y de hecho, genera mucho más dinero. Voy a dar un dato. El centro de interpretación del parque natural Saja Visaya, que está en Saja, que está ahí arriba, tiene 20.000 visitas al año. El parque natural de Llambre, en San Vicente a la Barquera, un sitio súper turístico, en principio, tiene 5.000 visitantes al año. Podría poder analizar por qué, pero no lo voy a hacer. Si generamos ese dinero, esos 7.000 euros de euros, no hace falta 7.000 euros de euros, un millón, dos millones, los gastamos en ese centro de interpretación, bien hecho, con una buena gestión, vamos a tener, por lo menos, 15.000 visitantes más en San Vicente a la Barquera. Esa gente va a venir, va a gastar, va a venir a los hoteles, el hotel igual piensa, ah, pues tengo que meter a una persona más. Y así le va a pasar con varios negocios. Bueno, simplemente, quiero dejar aquí la parte del turismo, que yo creo que objetivamente, el turismo de naturaleza, cultural, patrimonial, genera mucho más dinero, y genera dinero más sosteniblemente. Yo he decidido vivir aquí, cuando me puedo ir fuera, porque me gusta la calidad de vida, y quiero más que nadie, que San Vicente a la Barquera, se desarrolle económicamente. Y creo, con mis criterios profesionales y académicos, que es la mejor forma. Y por otro lado, segundo punto, y a cabo, agradezco, sinceramente, esto lo digo de verdad, a toda la gente de Corporación Municipal, que ha venido, pues se lo agradezco, mucho. Creo que a veces, igual, van a escuchar cosas que no son agradables, y lo agradezco. Y quería pedirle una cosa como ciudadano. Quiero que cuando se van a hacer cosas de cierta magnitud, que yo creo que esta lo es, se llama participación ciudadana. No la digo. La única participación ciudadana que he visto en San Vicente a la Barquera, es el nombramiento de una calle y de una plaza. Hombre, pues yo creo que ya estamos en una época, en que hay que hacer partícipe a la ciudadanía. Y eso es una, pido como ciudadano, casi diría, exijo como ciudadano, barquereño, y que lo voy a hacer durante muchos años, espero, que los políticos tomen nota, y con vermejito. Vale, gracias. Realmente una cuestión de orden. Yo no sé si por alusiones, alguno de los, como respuesta a las palabras de Julián, que se ha referido a ellos varias veces, pero que es lógico que los ponentes puedan replicar las opiniones concretas de Julián en las alusiones. Si lo veis oportuno, voy a dar la palabra a los compañeros muy, quieren ser dos minutos, por favor, porque quiere más gente participar, y yo creo que hay riqueza, y cuanto más hablemos, más riqueza va a haber en este debate, porque es realmente importante. ¿Vale? Eduardo, ¿quieres empezar? Por ejemplo. De nuevo, limitado a la parte que me toca. El proyecto que define la obra, que a día de hoy, está prevista a hacerse. Seguramente se pueda corregir en fases posteriores, seguro que sí, pero a día de hoy es eso lo que se va a hacer. Antes había 350, ahora hay 272 atractos. Ha cambiado, puede seguir cambiando, seguro. Pero ese proyecto es de junio del 2017, y a día de hoy es lo que se va a hacer. Ese proyecto está, ya voy a ser menos respetuoso, mal. Ese proyecto está mal. La obra que define está mal hecha, entendiendo como tal, que no va a ser durable en el tiempo, que van a incitar, o bien de la ejecución de un dique, que por supuesto incrementará el coste, de las adicciones mediamentales del dique que hablen otros, y que por supuesto alargará las obras, alargará el tiempo de molestia durante las obras, que la escollera no va a funcionar para siempre, va a haber que volver a arreglarla. El proyecto está mal. Y una, sacar a licitación un proyecto que es incorrecto, me parece irresponsable. Se podrá arreglar incluso durante la fase de obra, cualquier error que tenga el proyecto. Pero, si se detectan, deberían arreglarse. Otra cuestión es si un puerto deportivo, de 272 atractos previstos, que se ejecutará según la demanda, a día de hoy 46 en lista de espera. ¿Cuántos van a hacer mañana? ¿Hacemos un puerto deportivo para 50? Igual tiene mucha menos afición medioambiental, y con eso nos vale. Igual responde eso a la demanda, y como dicen que no va a generar mucho más trabajo, ni mucho menos beneficio, igual con eso vale. Pero en todo caso, lo que es seguro es que ese proyecto no está bien. Sacar a licitación es irresponsable, y tal y como está, generará mínimo, mínimo, costes y molestias mucho mayores de los que podría suponer una mera obra de dos años. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más quiere hablar? Quiero recordar que Eduardo es ingeniero de caminos, está en el puerto de la Universidad de Cantarán. Es un técnico especialista. Yo soy maestro, yo no hablaría de esto. Yo hablaría de magisterio, pero no me atrevería a hablar de una obra de un puerto, de un estudio de detalle, de un proyecto de un puerto. Está aquí para explicarlo. No digo que sea su caso. Jesús. No digo que sea su caso, pero en los técnicos hemos tenido algunos... Sí, pero mejor un técnico uno que no. Mejor un técnico uno que no. No, me voy a dar la palabra si... Si quieres, sí. No, no, no. Jesús. Para apuntar una cosa que estoy de acuerdo con muchas cosas de las que se han dicho. Por ejemplo, apuntó hoy el señor lo de San Vicente de la Bandera como un puerto de abrigo. Es cierto, y el turismo náutico de cabotaje que se viene a hacer es un turismo que genera muchísimo más dinero. Pero no es lo mismo que es bien este proyecto. No hace falta todo este puerto para aprovechar ese turismo que es muy interesante. Que no es estacionado de barcos, sino gente que va recorriendo que puede ser interesante con emplazamientos y atraques temporales, que es lo que se necesita y algunos buenos servicios. Y yo pediría solo una cosa, y es no ver el puerto deportivo un sí o un no y una a favor y una en contra. Yo creo que todos estamos a favor de la reordenación de portuaria, bien incluso en términos medioambientales, en que exista cierto orden y se puede ampliar y se puede... Todo es compatible. Lo que no se puede hacer es pretender imponer un proyecto que tiene que poner o proponer un proyecto que tiene tanto impacto y ante las... la capacidad de... digamos las razones para que ese proyecto tiene que ser mejorable no tenerlas en cuenta. Hay otras alternativas, en Castro hablaban de que se había... con una simple modificación en la estructura de los pantalones se había duplicado la capacidad. Yo lo que pediría es que entre todos se intente buscar una alternativa que existe y que es viable yo no soy técnico ahí no puedo abrirlo para ampliar de una forma moderada los atraques sin que se llegue a realizar este proyecto. Gracias Jesús. Emilio, muy brevemente. Sí, sí. Yo me suería a lo del pantalón no es si es grande, si es pequeño, si las... como dice el señor cosas técnicas y tal. Yo como de aquí y soy marinero y lo he oído y lo he pasado. Es la única alternativa que valga lo que valga. Pero la gente, la gente, si se ahorra es peor o no. entonces los barcos mercantes mismos que pueden entrar aquí a ese puerto no. Viene dragado. ¿Por qué no? Porque la flora máxima son 12 metros. Pero si le dragamos... No, no, no. Pero la flora, el barco máximo que puede entrar a ese puerto es de 12 metros. Entran barcos de entre 6 y 12 metros de zona. ¿Y 12 metros el máximo? El máximo. No. Yo anduve, yo anduve en el marco y en el mundo aquí en el marco. Ah, vale. Otra cosa es el dragado que haya que hacer en la ría es otra cosa. Para el puerto es que yo por eso digo que nos es favorable a nosotros o los ciudadanos de la vivienda creo, ¿eh? Creo. Nos es favorable por eso mismo porque lo primero que hay que hacer es dragar la entrada al dragar la entrada. No es eso de... Esto es otra cosa. El dragado de la entrada no es de lo que se está hablando aquí. A ver, a ver. Vamos, bueno. Vamos a continuar. Yo voy por coches reales. Para que se estamos. Gracias, cobrero. Vamos a continuar muy rápidamente Emilio, un minuto. Hay más gente que ha pedido palabras. No es fácil moderar que lo entiendan. Un minuto cada uno. Un minuto cada uno, por favor. Y seguimos dando palabras. Es tarde. Intentamos dar voz a todo el mundo y independientemente de su vida. Yo estoy de acuerdo en que la tramitación del Parque Natural de Llambres no ha sido lo mejor. Ni mucho menos. Ahora, que lleve 30 años. 30 años cumple este desde que se creó. Y todas las iniciativas hayan marginado lo que son los fundamentos del procedimiento o básicos de tipo reglamentario normativo y legal como son el plan rector de uso y gestión el plan de desarrollo sostenible y los planes sectoriales que no se ha avanzado en una sola línea y que invalida invalida y eso será un argumento que presentaremos como decimos con una variante ante los tribunales a la hora de acometer iniciativas de este tipo. No se ha hecho ni el PRUJ ni el PDS ni los planes sectoriales de corrección y restauración de impactos ambientales sobre el paisaje de buenas prácticas del sector primario de buenas prácticas del sector turístico y se pretende aquí sin más ahora desafiar lo que es el marco legal no lo olvidemos normativo que en el que está inmerso San Vicente esta es una cuestión absolutamente fundamental y leo para el desafío legal suplementario añadiendo a Martín nada lo que leo en el plan de puertos se editará el relleno de zonas intermareales y de marismas y la ocupación de sistemas de valor ambiental significativo y segundo se potenciará la eficacia y eficiencia de las instalaciones e infraestructuras actualmente existentes contra la construcción e implantación de otras nuevas bueno pero esto si es la propia administración la que lo hace lo determina lo establece y luego como si fuera el pilvado gracias Emilio muchas gracias un minuto una fusión antítulos prelísima no por favor un antítulos es que has hablado más de un cuarto de hora ya y que pues aquí queremos que hablemos todos en su punto pero ya no se va convertir en un debate político ni nada por el estilo has hablado no creo que haya ido en esa línea no no pero has hablado un buen rato que hay más gente que quiere hablar has estado un buen tiempo hablando pues no lo he medido pero más que ningún otro que no haya sido ponente incluso más que algunos ponentes la propia administración estimado Julián la declaración de impacto ambiental es condicional no lo digo yo lo que he puesto yo ahí lo he sacado de esta vía de la declaración de impacto condicionada la declaración de impacto condicionada decía que tragar esa zona tiene un impacto severo sobre la comunidad benetónica biológica y una cosa es dragar el canal de navegación y otra cosa es hacer un canal de navegación gigante inmenso oceánico eso no se puede hacer porque es un atentado medioambiental y bien lo sabéis si lo sabéis todos pero claro aquí se superponen ya cosas en las que ya entran factores económicos que nada tienen que ver con la afección a corrección ambiental y la protección medioambiental una cosa es dragar el canal de navegación para que haya navegabilidad yo también soy marino y otra cosa es hacer un canal enorme de navegación para que se pueda navegar por todos los ritos cargándote toda la fauna bien más palabras tenía yo por aquí señor yo voy a ser muy bien te voy a hacer dos preguntas primera pregunta a ojo números gordos ¿qué porcentaje de presupuesto se lleva a dragar no me lo sé pero te lo puedo decir la mitad 20% movimiento de tierras son el 41 o 50% casi la mitad segunda pregunta todo lo que has hablado sobre si el dique en el dique y vamos a dejar una zona para que se vea la arena ¿está apoyado en algún estudio morfodinámico? hay unos estudios morfodinámicos supuestamente realizados por alguien que otra cosa en la que el proyecto está incompleto no he podido ver porque no están incluidos es una contradicción pero es así si en los estudios morfodinámicos lo que sí que recoge es que hay dos informes elaborados que dicen que sin duda alguna puedo leerlo literalmente que sin duda alguna el dique es necesario para evitar ese aterramiento esa sedimentación esa necesidad de agrado a futuro pero que se quita precisamente para supuestamente si esos estudios se equivocan y en dos años se ve que se puede evitar el dique no lo hago así que hago así me evito parte de esos problemas medioambientales que quiero resolver es decir el dique no se hace no porque no haya dinero no porque se crea que es necesario sino no se hace porque así me evito un problema medioambiental pese a que todos los estudios morfodinámicos realizados o al menos hay una cita que dice lo voy a leer porque es que así es aquí está ambos informes se refiere a unos informes justificación de la necesidad de un dique de la nueva dársela deportiva de San Vicente de la Barquera y otro dictamen sobre cuestiones de transporte sedimentario y condicionantes del dragado del proyecto de referencia son concluyentes sobre la necesidad de ejecutar dicho dique de abrigo para evitar la derivación de sedimentos hacia la arena para evitar alteraciones en el canal situado al este de la dársena y para evitar cambios morfológicos a largo plazo entonces viene la segunda parte la opinión no, no he dicho dos preguntas y la opinión yo creo que es bastante más barato hacer un tercer estudio y estudiar qué pasa sin dique porque los estudios son muy baratos respecto a las obras y no arriesgarnos a que el 40 sea el 80 o sea tres veces más porque hacer las cosas a ojo es carísimo bien por voy a ser muy breve quiero hacer porque veo que todos somos muy breve pero quiero hacer una reflexión sobre el gran ausencia sería capaz ese señor el señor Mazón de rebatir todos los argumentos tan bien documentados que han dado todos estos señores de la mesa será por eso por lo que no ha venido después de estar invitado él es el responsable de que ahora estemos todos aquí que hayan estado en Casco Urbiales que hayan estado en Laredo y en muchos otros hermanos cometidos en esta antaño bella sierra yo no soy malquereño pero soy montañés pero como si fuera de Etiopía yo quería decir una cosa ¿hay más palabras? bueno sí a ver yo luego contestaré a eso yo soy el secretario del Cronautico de San Vicente de que hablan de que le demanda que lo quiere o pide que no da trabajo no hablan aquel de seguridad de los que se pueden ahogar para no poner una charla a buscar una embarcación no hablan de que por seguridad esas embarcaciones que esta noche igual salen por arriba y abajo por un temporal que eso no se hace tú de seguridad de medialmente habrás mirado los riesgos que hay que alguien se ahogue porque hay un accidente ¿y cómo se evita eso? para que no pase yo también he hecho de seguridad evitarlo ¿cómo se puede evitar que una persona de 60, 70, 80 años vaya con una charla por una embarcación y se vaya ampliando el puerto de silencio no, no se sabe es que pasa y sigo continúe y luego si eso ya vale, y sigo en nuestro club viene cantidad de embarcaciones buscando una tránsito cantidad y si no se apunta más es porque de la edad igual que voy a apuntar si estoy del 200 más luego los de tránsito como dice este este año han venido cantidad de embarcaciones tránsito ¿qué pasa? que eso sí que dejan dinero y se habilitó unas bollas que han sido insuficientes entonces ¿qué hacen nuestro mensaje? que sigan navegando por la mar y luego hay otra cosa la mitad de los que están hablando aquí ni son de la mar la mitad ni son de la mar ni tienen sentimiento de la mar simplemente salen por el no eso no tienen a la que ver bueno activamos y no a ver vale, por favor vale, vale vale hay una palabra bien, una palabra más por favor la primera es felicitar a la exposición que habéis hecho porque la verdad me ha parecido excelente yo sé que no necesitáis que lo reconozcan pero ha sido breve concisa con argumentos que que yo por lo menos veo muy difíciles de superar desde los mismos dragos mantener esa 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 profundidad sin sin un muro que lo contenga eso vamos es una forma de decir primero lo dragos luego no va a funcionar pero luego hay que hacer todo ese dique porque si no no funciona la otra el otro apunte hay alguien ha dicho también que es que San Vicente ha perdido población bueno Laredo yo vivo Laredo aunque soy de Santander Laredo tiene un gran puerto y ha decidido dormir en la habitantes que es que el que la tenga más grande no puede decir que funcione la cosa la otra la otra cosa también es la hombre se ha hablado de dragar la Santonia tiene que dragar el puerto por motivos a Santonia hay muchos pero no tiene que hacer otro puerto nuevo por eso para dragar las necesidades que tengan los barcos y tal otras cosas que se redimensionen y nada y ya por último y a mi sinceramente me parece casi un detalle fundamental que le damos un poco a ver es lo que has comentado el valor biológico de todo eso los señores que se han dedicado la bahía de Santander la bahía de Santander ya no tiene almejas han sido máquinas biológicas perfectas han creado vida y han creado alimento durante muchos años y aquí venga para el turismo para no sé qué te la cargas así a la primera y luego venga por la gente que dice es que no hay es que no había bueno ya te digo la maísma de Santander uno tiene está destruido bueno simplemente era eso bien no habiendo más palabras hay más bueno lo vamos a dejar este canal bien saldo y menos cuarto no es por nada que han quedado bastante patentes los puntos de vista desde luego en respuesta un poco ya que yo tampoco he hablado demasiado y no voy a hacer un análisis político pero sí que queríamos organizar una charla que fuera técnica y fuera de calidad queríamos traer a gente que trabaja en ello que es especialista y lo que han hecho ha sido describir lo que ellos han visto como especialistas tenemos técnicos de diferente estilo que han venido porque no se trata del no por el no si vas a decir que no por lo menos argumentarlo como yo soy maestro y solo puedo dedicarme a mi pequeño corazón lo que opino del puerto hemos buscado a gente que sí que puede opinar técnicamente seguro que hay técnicos que piensan otra cosa seguro eh pero eso lo sé cuando se haga una charla a favor del puerto que los inviten y donde vendremos nosotros de ponentes a escuchar y a participar también y estaremos encantados lo que vamos a decir hoy es que los técnicos que hemos traído nosotros creo que han dado la talla creo que ha estado clara nuestra posición e invitar a todos el día 4 de febrero a la concentración a la manifestación y dar las gracias a los asistentes a los que piensan que es favorable y a los que no porque solamente pretendíamos dar más información para que se pueda escoger mejor muchas gracias